un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal emprende al home hoy les traigo el desempaquetado de este combo de este kit de taladros inalámbricos de la marca bosch hoy les traigo la referencia gcr 120 li que es el taladro atornillador y el gdr 120 li que es el atornillador de impacto estos son a 12 voltios y son súper recomendados al momento de trabajar la la carpintería de línea plana es decir cuando vas a trabajar con melamina para ensamblar muebles de melamina mdf o triple o terciado entonces son súper recomendados estos son los que tú necesitas para poder trabajar empezar a trabajar melamina son a dos potencia 12 voltios por lo tanto son los indicados vamos a ver qué trae nuestra caja vamos a mirar bueno de momento que viene con una caja metálica vamos a sacarla guau guau miren excelente tiene como una caja metálica bueno es de la marca bosch esta caja está espectacular parece un buen material excelente esta caja para poder mantener allí nuestros taladros vamos a mirar que por dentro vienen con muy buenos acabados esta caja y aquí están nuestros equipos bueno aquí por un lado encontramos como siempre el son nuestros instructivos de cada equipo aquí está el instructivo del atornillador de impacto y este es el instructivo del taladro atornillado y este es el instructivo viene por separado también el instructivo del cargador entonces por este lado están los tenemos allí las instrucciones bueno aquí encontramos lo que es el cargador este es un cargador de carga rápida este cargador de 12 voltios con esto desconecta la pared y aquí colocamos la batería además de esto puede trae este juego de brocas de 16 brocas brocas de madera brocas para concreto y estas brocas que son para metal trae este juego de brocas es de la marca bosch y además de eso viene con este juego de puntas para atornillar es un juego de puntas para atornillar además de eso por este lado encontramos nuestro taladro atornillador es un taladro atornillador que viene con su batería de 12 voltios de 2 amperios viene con su batería no trae indicador de carga y este motor es con carbón o sea que no es bluseless viene con dos velocidades velocidad 1 velocidad 2 y rotación a la derecha y rotación a la izquierda viene con la posición para atornillar y luego viene con 20 torques también para atornillar perdón y esta es la posición para taladrar este es entonces el taladro en el que estuye tan bueno y aquí tenemos el atornillador de impacto también viene con doble velocidad velocidad 1 y velocidad 2 viene izquierda y derecha viene con el castre de hexagonal de un cuarto pero tampoco trae indicador de carga y el motor es a carbón viene con velocidad ajustable en el gatillo a medida que vamos presionando vamos aumentando la velocidad y viene con un bombillo LED para iluminar nuestra zona de trabajo este la trae y este también lo trae este atornillador porque es súper recomendado para trabajar melamina para trabajar MDF o para trabajar triple E porque con este taladro podemos regular la potencia o el torque al momento de apretar nuestros tornillos ya saben que cuando nuestro torque es muy alto muy fuerte lo que hacemos es que terminamos dañando el material que estamos trabajando entonces con este atornillador podemos regular nuestro torque y así podemos trabajar muy bien además de eso este no es percutor por lo tanto su mandril no que es de 10 milímetros 3 octavos de pulgada este mandril de capacidad máxima de 10 milímetros y 3 octavos de pulgada mire que este mandril no trae movimiento en cambio los atornilladores percutores si vienen con este movimiento y este movimiento pues hace que no sea tan preciso el momento de trabajar claro que lo podemos hacer también con ese mismo taladro de pronto ese taladro también lo tengamos aquí muy pronto pero con este somos más precisos al momento de ensamblar nuestros muebles entonces son súper recomendados para trabajar melamina este atornillador taladro de la marca Bosch y también este atornillador de impacto de la marca Bosch bueno amigos esto es lo que trae este combo de la marca Bosch recuerda que el modelo es el GSR 120 LI y este es el GDR 120 LI entonces esto es todo lo que trae y estos son los que tú necesitas cuando vas a trabajar como decíamos ahorita la melamina son súper recomendados para ensamblar nuestros muebles de melamina nuestros muebles de con si trabajamos con MDF o con triple E bueno amigos eso es todo si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a nuestro canal suscríbete para que muy pronto participes de muchos sorteos que vamos a tener que vamos a tener en este canal por eso Emprended Home desde hoy abre sus puertas a todas aquellas empresas de estas marcas sea Bosch, sea Vauker, sea Deewall cualquiera de las marcas Makita que quiera dialogar con nosotros allí en nuestro vídeo en la parte de abajo les dejamos nuestro email de contacto podamos dialogar este entonces por eso suscríbete alguna empresa muy pronto nos estará patrocinando para aquellos sorteos que vamos a tener en Emprended At Home recuerda y si te gustó este vídeo yo te invito a que le des like porque cada uno de esos like que tú les das allí son importantes para nosotros también dejas allí tu comentario y además de eso compártelo con tus amigos ya en otros vídeos les estaremos mostrando el funcionamiento y el desempeño de estos taladros pero ya en trabajo de campo vamos a hacerlo a cada uno un vídeo mostrando su desempeño recuerda que este es Emprended At Home porque desde tu casa puedes lograr grandes cosas bye bye no no